Hola, chaval. Oye, ¿qué le hiciste de comer o qué? ¿No han comido o qué? Roquetas. Evidentemente. Ceci, guau. Denle un vaso de agua, Ceci. Y va, ya estamos a tan solo nueve días de la justa mundialista y nosotros vamos con todo por ti. Y pues, ustedes ya están con todo, Jorge, ya te vas. Con todo, con todo. Ya te van tristes porque ya te vas. Yo nos veo muy concertados a todos. Sí, preocupa. Sí, lagartí. Yo recupero como diez años. Porque, ¿quién me va a bulear? Exactamente. No, no te preocupes. Bueno, pues, vámonos con todo. Es martes, martes de trivia, para que despierten también allá en casa. Y aquí, que ya se está durmiendo el sillón. Cecilio, no sé qué está haciendo, no está poniendo atención. Pon atención. Allá no es por equipo. La pregunta es la siguiente. No, sí, sí, claro, Capi, que es por equipos. Vámonos, mostrador. ¿Cuántos mundiales consecutivos cumplirá Nigeria en Rusia? Qué buena pregunta. Espérame. Es para ocho. La pregunta es la siguiente. Si fallan, pierden. Y talla será de los... Gracias, Mari. Recuerda, también, que yo... Aunque hiciste fuerza, ganamos nosotros. Tú sí eres talla de llavero. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Gracias.